Hola, bienvenidos sean a mi canal, el sazón de meli con melida. Hoy voy a elaborar una deliciosa receta llamada pollo chuco, así es que te invito a que te quedes conmigo. Los ingredientes que voy a necesitar para esta receta son los siguientes. Tengo dos libras de pollo, tengo cuatro bananos verdes, tengo una taza de harina, una taza de leche, tengo un huevo, tengo paprika, media cucharada, tengo consomé, una cucharada, y tengo comino, media cucharada, una zanahoria, un trozo de repollo, un ajo, tengo un manojo de cilantro de castilla, una remolacha, tengo un chile verde, una cebolla morada, mediana, una cebolla blanca mediana, tengo dos tomates, tengo sal, pimienta, tengo salsa inglesa, tengo salsa dulce, mostaza, aceite, vinagre y mayonesa. Eso es calculado. Lo primero que voy a hacer es sazonar el pollo y voy a rallar el ajo, bien ralladito, para que se sienta. Y lo dejo marinar por media hora. Si lo quieres dejar marinar por más tiempo, mucho mejor. Le pongo la pimienta, un poquito de el comino, la paprika, y la salsa inglesa. Las manos están muy limpias, así que mejor hacerlo con las manos porque ahí el tacto te dice, ¿verdad? Para que está bien mezcladito el condimento. Y así lo dejaré. Por media, por mientras se marina el pollo, pues pelaré los plátanos y haré, picaré el tomate. Picaré el tomate. Haré un chismol. Eso es, haré un chismol. Y picaré todo, todo, todo. Bien, finamente picado. Y con el tomate de esta forma, pues, me hace más práctico cortarlo. Mira. Ya el pollo está marinado, entonces vamos a freírlo y pues lo haré de esta forma. Para que me quede más crujiente. Ya tengo el aceite caliente. Le agregaré un poco de leche. Y lo vuelvo a mezclar. Lo voy a enharinar. Bien enharinado todo, que se cubra todo de harina. Y recuerda que hay que sacudirlo para que, para que la harina no se, no se te vaya a pegar en el aceite. Y le vuelvo a pasar harina nuevamente. Y así está, terminarlos todos. Pero, mira, lo que quiero que veas es que lo pasaré por agua. Para que me quede más crujientito. Me quede más crujientito. Pelaré. Los mínimos. Y lo haré de esta forma. Por mientras se están friendo las, las tajadas. Picaré la ensalada. De esta forma. Y, y no se sazonan porque, eh, llevan el, el encurtido. Y, el encurtido pues, tengo, tengo hecho. Entonces, eh, me, evitaré la, la, hacerlo porque me quedó a hervir. Entonces, se pica la, la remolacha. Se pica la zanahoria. Y se pone a hervir en un poquito de aceite. Se le, si, si te gusta el picante, le pones picante. Le pones sal. Y, eh, le pones, eh, comino y, un poquito de pimienta. Aquí este pollo, ya está. Listo para retirar del aceite. Mira que rico se ve. Mira que bonita queda la, la zanahoria con, con el repollo. Le da un color muy vivo. Entonces, por eso me gusta hacerla de, de esta forma. Para que se vea más apetitosa. Lo que te comentaba que en mi receta anterior, hice este encurtido. Bueno, entonces aquí tengo la zanahoria, remolacha y tengo la cebolla morada. Y, eh, sal, pimienta, vinagre. Y le puse un, un picante. Verdad, un chile así entero. Eh, por eso es que los niños comen y, y pues para que no, no vayan a salir ahí todos, todos enchilados. Eh, pues mejor poco. Entonces, así queda el, el encurtido. Que le vamos a agregar hoy al pollo. Tengo dos cucharadas de mostaza. Agregaré mayonesa. Eh. Un chorrito de leche y salsa inglesa. Y mezclaré. Mita. Y luego el repollo. Mita. De Stuffbit. El love. En la la repollo. y este pollo pues nació en el nombre en la ciudad de San Pedro Sula en la costa norte y pues se dice que el nombre vino porque al comerlo pues uno lo tiene que hacer con las manos porque de otra forma como se va a usar un cuchillo ahí no se puede entonces uno se tiene que ensuciar las manos y hay muchas versiones otras dicen que es porque en las calles de San Pedro Sula pues eran de tierra y a raíz de eso pues le pusieron el pollo chuco pero la verdad que no es que sea chuco es un pollo pues riquísimo de comer que a cualquiera pues se le antoja comer este delicioso pollo y aquí se le agrega mira el chismol y luego se le agrega la salsa mira que delicia se antoja claro que si verdad a mi se me está haciendo agua en la boca digamos a mi camarógrafo y así quedó este delicioso pollo pollo chuco o pollo con tajadas pues con el permiso de ustedes quiero saludar a una seguidora a Jenny Gustiva hasta Barcelona que fue la que me pidió esta receta y agradecida con ustedes por haberme acompañado hasta el final del video les pido que me den un me gusta y que si aún no están suscritos porque te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que cuando caigan nuevos videos se te active la notificación y bueno te pido que que me compartas con tus amigos y pues comentarios si tienes los leo y bueno te espero hasta una próxima receta en el sazón de Nelly ¡Gracias!